Bueno, la gamificación se ha hecho un hueco en nuestros módulos. Tenemos con nosotras y con nosotros a dos de las grandes gamificadoras de la especialidad. Vamos con Mónica Rodríguez, profesora en el Politécnico de Vigo. Es una experta en el diseño de juegos de escape, tanto virtuales como en vivo. Malo Maloso ya es un personaje conocido en el mundo GamificaFall y gamificaciones como Operación Camaleón o La Galaxia del Emprendimiento son una inspiración para los docentes que quieren aplicar esta metodología en sus aulas. Cuando quieras, Mónica. Gracias. Bueno, gracias a todos y a todas, a la organización. Bueno, os voy a contar mi visión de Folliday Gamificada. Ahora ya no es malo Maloso. Este año es Electro. Os voy a contar ahora, ¿vale? Porque la gamificación tiene que ser, para mí, vamos, siempre voluntaria. Es decir, el alumnado acepta que los módulos tanto de Foll como de IE van a estar gamificados. Vamos a aplicar elementos de juego, vamos a aplicar una narrativa y vamos a tener, bueno, pues eso, insignias, puntos y todas esas cosas de los juegos. Lo más importante para mí, o que yo trabajo más, es la narrativa, ¿vale? Entonces, os voy a contar. En el caso de Foll, lo que hacemos, la narrativa, consiste en que tenemos un personaje malvadísimo que lo que quiere hacer es fastidiarnos la vida, es hacer que seamos muy ignorantes, sobre todo de los temas laborales, porque así es capaz de dominar el mundo. Bueno, no es tan irreal el tema, la cuestión. Ellos tienen que superar retos, misiones, entre ellas, pues hay breakouts, hay escape rooms, etc. Tenéis ahí, aunque se ve un poco raro, en la segunda diapositiva arriba a la derecha, la bomba. Hay un escape que hasta nos pone una bomba, ¿vale? La cuestión, la parte de prevención y de laboral es la sombra de electro, es luchar contra ese malo. La parte de Operación Camaleón sería el bloque de orientación, porque llega un momento que encontramos la sede del malo este año electro. Tenemos que infiltrarnos en ella como técnicos superiores y para ello tenemos que superar distintas pruebas, pues currículum, vite, elevator pitch, etc. Está basado también en, o apoyado en Genially, con lo cual lo tienen todo digital, pueden avanzar a su ritmo y me parece muy agradable. Bien, el final, bueno, pues queda ahí pendiente. Está todo en redes, lo comparto, con lo cual, y cualquier duda que tengáis o lo que queráis, aquí estoy para lo que necesitéis. Bien, este año arranqué con Galaxia Emprendimiento, que es la gamificación de IE. Vale, entonces, tenemos una galaxia que es el mundo del emprendimiento, para ellos le queda muchas veces lejano, desconocido, hay que prepararse para entrar en él. Y tenemos cuatro planetas y una nave. La nave es el comienzo. En ese comienzo lo que hacen es valorar, entender la figura de la persona emprendedora y a partir de ahí arrancamos a los planetas. ¿Qué tienen los planetas? Bueno, pues en el primer planeta pasamos de la idea a una idea de negocio. En el segundo planeta ya tenemos nuestro canvas de modelo de negocio. Y así sucesivamente. Los cuatro planetas son los cuatro resultados de aprendizaje del módulo de IE. En cada planeta obtienen una gema. Cuando consiguen las cuatro gemas, pues podemos volver a la Tierra, volver a pisar Tierra y tenemos el módulo superado. Hacerlo así a mí me supone una ventaja. Me supone motivarlos. Me supone que vengan con ganas a clase. ¿Qué hay hoy, profe? ¿Qué tenemos? Bueno, pues el próximo día vamos a tener un escape. Repasar esto que si no, no podéis salir de la habitación. Y esa motivación a mí me compensa. Empecé poquito a poco con juegos, porque también hay una cosa, es que me gusta mucho jugar. Tanto jugar a juegos de mesa, videojuegos, soy muy jugadora. Y fui poco a poco introduciéndolo, hasta que llegó un punto que dije vamos a hacer algo continuo, porque esa narrativa me puede valer para engancharlos durante todo el curso. Y la verdad es que me está funcionando bien. Luego cada uno se lo tendrá que llevar a su experiencia, a su alumnado y ver cómo va. Pero yo os recomiendo que introduzcáis detalles de juego, porque es una forma de aprender muy motivadora, no se olvidan y que lo pasamos bien, que es lo importante también, ¿no? Porque hay que aprender de forma rígida, así podemos divertirnos aprendiendo, ¿vale? Entonces, nada más. Daros las gracias y ya os digo, comparto en redes, soy Folmónica, cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estoy. Vale, gracias a todos. Aplausos.